¡Adrián, las pantorrillas! ¡Adrián, las pantorrillas! Sí, ¿no? Como los jugadores, así No, por favor, no las pantorrillas Estoy grabando para empezar, no es una foto Olvídate No, y si la lavas sale gritando, no porque hasta habla un poco más gorda ¿Qué estás grabando? Estoy grabando Voy a tomar agua, porque tengo sed Adrián, ¿te puedo pedir que me regales un vasito, por favor? Sí Vino el señor ¿Vino el señor? Sí, sí ¿Cuál fue tu caso? ¿Por violación? Sí Porque se tapa la cara, viste esa gente que se tapa los rostros cuando van a... Sí 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 hoy día no estoy trabajando de grooming así que no lo voy a poder hacer la verdad es que ya parece un parque Daniel estaba ahí oh my god